Bien, ahí están las alineaciones de ambos equipos para el partido de esta noche. El partido de hoy, por las estrellas, el cubano, los dos Valdés. Por las estrellas, Raúl Valdés, 10 juegos, 4 victorias, 4 y 6. Este señor de edad, cuando este señor de edad es candela, la bola se fue hacia atrás, Aquino dobló de primera para segunda, el semáforo está verde y va para tercera. Viene el tiro, viene el corredor, tierra. Aquino tiene que estar muy pendiente en tercera. ¡Candela! Aljarir izquierdo, anotando Aquino desde tercera y aquí hay sencillo para Lugo. La bola va a pasar. Lanzamiento, la línea que se tiró de cabeza. Búscalo, Ramón, lo buscó. ¡Double play! Ha sido su carrera como defensor. De aire tomó la pelota, influyó mucho el tamaño de Ramón para tomar esa pelota. Ven ustedes cómo muestra la elasticidad de Ramón Hernández. Vuelve de nuevo. ¡El picheo! Destornillado. ¡El picheo! ¡Candela! Ahora sí lo hizo completo, rápida. Llegó a estar ahí. ¡Buen corte de jardinero derecho! ¡Allá va el tiro para el corredor! ¡Y está! ¡Listo nuevamente el picheo! ¡Swing a la nada lo ahogó! ¡Swing a la nada ahogado también oficialmente! Ha sido increíblemente efectivo. ¡Candela! ¡Entra el centerfield! ¡Dobló de segunda para tercera, Sergio Alcántara! ¡Y allá está llegando! ¡Mientras tanto, anótale sencillo! ¡En el conteo! ¡Hay un timeout! ¡Quebró el reloj! ¡Hay un Bok! ¡Un Bok! ¡Llegó el Bok! ¡Anótalo también y pónmela ahí en la mascota de los detalles! ¡Uy! Que eso psicológicamente beneficiaba al Lisey. ¡Línea! ¡Búscalo Ramón! ¡Duble play! ¡Lo engañó! ¡Destornillado! ¡Swing a la nada! ¡Y oficialmente a la esluna aquí! ¡Ganaron los Tigres! ¡Si es! ¡Victoria 2 por 0 por la vía de la blanqueada para el conjunto de los Tigres del Lisey! En un partidazo de pelota con muchas alternativas. Es un juego en el que el Lisey no pudo batear. Hay que decirlo. A menos de que conectaron ocho imparables, no pudo ligar.